FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Derrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente. No se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes, oyentes de Derrapando. De este Derrapando, número 197. Estamos a nada, a nada de llegar al programa número 200. Un programa con mucha información, tenemos muchas notas. No creo que entren todas las que tenemos en el programa de hoy, posiblemente pasemos alguna para mañana. Con pilotos de nivel nacional, con preparadores de nivel nacional, con pilotos zonales, regionales, y con muchísima información de lo que se viene para este fin de semana y algunas cosas que quedaron, por supuesto, del anterior. Sumándole a eso la presentación de los autos de la Fórmula 1 que esta semana son cuatro, dos que ya se hicieron, uno en el día de hoy, y dos que se van a hacer antes del próximo fin de semana. Arranca el Campeonato Cordobés de Carti sobre Asfalto. El sábado, en el Cartódromo del Autódromo Parque de la ciudad de Río Cuarto, tendremos la primera de las 12 fechas del año, como ya les comentábamos, cuatro en Río Cuarto, cuatro en Cabrera y cuatro en Carolla, de lo que será este campeonato realmente espectacular que se ha armado, tres de las cuales de esas fechas serán el Campeonato Provincial. El otro es Campeonato Cordobés, un campeonato normal, un zonal de todo el año y tres fechas, una en cada lugar, serán las válidas para coronar un campeón cordobés. Muchos pilotos pre-inscriptos, muchos pilotos que ya están con todo prácticamente listo para estar en el Cartódromo del Autódromo Parque de la ciudad de Río Cuarto. Un fin de semana donde el Mouras y el Pista Mouras, sin la fórmula y sin las camionetas, estará nuevamente en el Autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata. Arranca el SAR, tenemos mucha información de esto realmente, se viene también el comienzo del Campeonato Argentino de Rally, con muchos autos, con pilotos que han ascendido de categoría, bueno, muchos, muchos para hablar, así que vamos ya a la primera pausa comercial y comenzamos con esta información que además tiene un efemérides realmente muy importante, que en una parte le contamos cómo fue el primer aviso publicitario de una fábrica de automóviles. No, no fue Ford, no piensen que fue Henry Ford. Henry estaba dedicado a su cadena de montaje, a sus autos y no a la parte publicitaria. Fue otro, y le cuento el resultado de esa primera publicidad para tratar de vender más autos. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. Agroarc SRL, una empresa con visión de futuro. Apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras, Federico y Luciano Meistri en el karting provincial. Agroarc SRL. Se presentó el primer equipo del Super TC 2000. El Action Energy Sport con Alejandro Reggie a la cabeza, o sea, lo que era Renault, que ya no va más de manera oficial, dio a conocer la nueva decoración que tendrá el Fluence con Leonel Parnia y Matías Milla como principales pilotos. No será una temporada más para la escuadra que maneja Reggie, producto de la salida oficial a nivel mundial de la marca francesa. Recordemos que lo de Turismo de Carretera ahora es equipo de concesionarios y no de la marca, no de la fábrica. Por tal motivo, el director deportivo unió fuerza con los sponsors y optaron por renombrarlo Action Energy Sport. El equipo que maneja Ambrogio allí en las cercanías de Villa Carlos Paz tiene, sin embargo, el cambio más grande dentro de la escudería que fue esto, los colores, la presentación, el nombre, pero mantiene, como decíamos, a Leonel Parnia y a Matías Milla como pilotos. La atención técnica, como siempre, de Marcelo Ambrogio y la asesoría deportiva de Miguel Ángel Guerra. O sea que no cambia prácticamente nada, nada más que Renault a nivel mundial deja la competición, al revés de Toyota que entra por todos lados. Bueno, son indudablemente políticas de cada fábrica y los autos ahora pasan a ser blancos, verde y con mucho color rosa sobre ellos. El director deportivo del equipo Yamaha de la MotoGP señaló que la renovación con el campeón mundial Fabio Cuartararo es la máxima prioridad a pesar de que el piloto dijo en algún momento que se podía ir del equipo ya que los motores no rinden como ellos suponían que tenían que hacerlo en estas pruebas de principio del año. Además, insinuó que otro fabricante contactaron a Cuartararo para el año próximo. Las potentes señales de decepción con el propotipo M1 del año 2002 de que Cuartararo le está enviando a Yamaha obligaron este domingo al director deportivo de la MotoGP de la casa japonesa a tratar de apaciguar los ánimos señalando que la renovación del piloto galo es la primera prioridad para el fabricante de Iguata. El pasado mes de noviembre tras probar el prototipo de la Yamaha 2022 en los test de Jerez Cuartararo empezó a dar los primeros avisos de que no iban por el camino correcto. Si Yamaha no va en la dirección que yo he pedido podría afectar a mi futuro con ellos dijo entonces. Dos meses largos después en los test de pretemporada de Malasia y este fin de semana en Mandalika las sensaciones del diablo siguen sin mejorar y el sábado volvió a lanzar un torpedo a los ejecutivos de la marca nipona. Mi futuro está abierto dijo haciendo temblar los cimientos de Yamaha. Este domingo a la conclusión del test celebrado en el nuevo circuito de la isla indonesia de Lombok los comentarios del francés no han mejorado en nada su percepción es determinante nos hacen un segundo no tenemos nada. la batería de mensaje y toque de atención han hecho reaccionar al equipo y Máximo Menegali director deportivo de carreras de Yamaha solicitó hablar a los micrófonos de la página oficial del campeonato para dejar clara la postura de la casa de Iguata Fabio es nuestra primera prioridad Yamaha ha intentado renovar a Cuartararo que acaba su contrato final del año 2022 desde que ganó el campeonato en el gran premio del Emilia Romagna el pasado 24 de octubre sin embargo la respuesta del francés de Niza siempre ha sido la misma quería ver primero el potencial de la moto de este año Cuartararo es nuestra prioridad estamos en contacto casi a diario con sus representantes seguimos nuestro programa y tratamos de encontrar la manera de llegar a un acuerdo lo antes posible explicó Menegali este domingo el ejecutivo insinó también de que un posible motivo del que no se haya llegado a un acuerdo es que otros fabricantes han tocado el francés lo que iría en contra del pacto entre caballeros que los fabricantes estuvieron de acuerdo en aceptar en el inicio de la pandemia el referente a no tocar las primeras espadas de los rivales para no inflamar el precio de los corredores es normal que haya recibido oferta pero tenemos confianza y estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que los mantenemos durante los próximos dos años o más dijo el ejecutivo Menegali comparte la percepción de Cuartararo respecto de las dificultades que pueden caer el francés a la hora de intentar retener la corona esperamos una temporada muy dura está todo realmente muy apretado entre los pilotos será muy interesante para aquellos que vean las carreras desde el sofá pero será un poco menos para los que estamos en el Vogue será estresante apuntó aunque el motor 2022 quedará congelado hasta el final del año sin posibilidad de evolucionarlo en llamas esperan poder mejorar la moto en base al resto de piezas que sí pueden cambiar como chasis basculante aerodinámica freno o suspensiones por supuesto intentaremos maximizar lo posible todo lo que tenemos la base de la moto es buena dice Meregali no hemos hecho una gran revolución pero como es costumbre nuestra fábrica mantuvimos la base solo introducimos actualizaciones y luego comenzamos a conocer la moto así no necesitamos perder tiempo ajustándola en cada circuito podría ser una ventaja al principio y si tenemos esa ventaja intentaremos manejarla para alargarlo tanto tiempo como sea posible finalizó el segundo del máximo directivo de Yamagen MotoGP Lin Harvis mecánica Carregio tecnología de punta taller computarizado mecánica en general Lubricentro acompañando a su piloto Carlos Falvo en el turismo nacional histórico cordobés los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora agente exclusivo de Puma Energy Nico Díaz el de Rojas en la provincia de Buenos Aires piloto campeón y subcampeón en los dos últimos años del Maxi Rally en la República Argentina se sube a un Hyundai en la RC2 siguiendo las novedades que hay y a medida que pasan los días y las cuentas regresivas vamos teniendo en cuenta que nos acercamos a la primera fecha y aparece esta información y la divisional mayor continuó sumando protagonistas y en esta oportunidad fue Nico Díaz quien anunció hace minutos que a partir del Rally Pagos del Tuyú competirá con un Hyundai y 20 R5 engrosando la lista de participantes de la clase mayor es un objetivo que teníamos para más adelante en el tiempo pero gracias a mis sponsors y al equipo este tiempo se pudo cortar comenzó expresando Nico es una alegría realmente muy grande estar en la clase RC2 y para el Real Argentino es muy bueno como se está presentando el año y como va yendo todo con varios R5 en la primera carrera y seguramente va a ir creciendo a lo largo de las fechas Díaz que dejará los Maxi Rally luego de 10 temporadas consecutivas sobre ese tipo de vehículos habló sobre la nueva máquina que conducirá a partir de la fecha madaraguense son autos muy lindos para manejar y el proyecto que tenemos es muy interesante hay mucho para trabajar lamentablemente como le está pasando mucho llegamos con el tiempo justo a la primera habrá que ir conociendo el auto y trabajar en la puesta a punto que es algo que me gusta el campeón 2020 y subcampeón 2021 de los Maxi Rally también anunció que luego de 10 años con Lucho Allende en la butaca derecha será Zacarías García quien ocupe ese lugar a su lado en esta nueva etapa Lucho tiene un gran proyecto deportivo junto a Alberto Heller y estoy muy agradecido a Zacarías por aceptar sumarse al equipo en esta nueva etapa después de la carrera de Madariaga La Rioja será sede de la segunda fecha del campeonato la provincia del oeste será la segunda parada en este itinerario 2022 los días serán 11, 12 y 13 de marzo y de esta manera la categoría volverá a esta zona del norte argentino tras casi cuatro años ya que su última visita fue en julio del año 2018 siendo esa la cuarta fecha de la temporada este sábado en horas del mediodía se oficializó el evento en las instalaciones del Hotel Naindo en la capital riojana con la presencia del gobernador de la provincia Ricardo Quintela Fernando Escarlata presidente de la asociación de rally el profesor Jorge Luis Córdoba secretario de deportes suena raro ¿no? el secretario de deportes de La Rioja se llama Córdoba Yamil Menem titular de la agencia de espacios públicos y eventos José Rosa secretario de turismo y los pilotos del Real Argentino César Folledo Claudio Peosini y Nicolás de la Vega además del titular del establecimiento donde se llevó a cabo la presentación Alfredo Almedo la competencia se centralizará en la capital riojana el parque de servicios estar ubicado sobre la zona del superdomo en el parque de la ciudad y se trabaja definir cuál será el recorrido que tendrá esta segunda cita del 2022 estamos muy contentos de volver a La Rioja una plaza histórica con caminos únicos y un público que acompaña siempre el recorrido de la carrera será muy exigente para las tripulaciones declaró el flamante presidente de Acra Fernando Escarlata es para destacar la predisposición de la gente y el interés del gobernador de potenciar este tipo de eventos que trasciende lo deportivo hacia lo cultural y lo turístico es muy importante el trabajo en equipo que hacen los distintos ministerios de deportes cultura turismo etcétera con mucha predisposición y una logística impecable con muchas ganas de ser anfitriones agregó destacando el trabajo mancomunado desde el gobierno provincial filón y diésel repuestos y servicios trabajamos todas las marcas acompañando a los pilotos locales del turismo nacional histórico siadis materiales todo para la construcción áridos ladrillos hierro cemento todo en plomería sanitarios griferías revestimientos aberturas y pinturas más de 50 años acompañando tus proyectos con un asesoramiento de excelencia y materiales de calidad al mejor precio repartos por toda la zona estamos en avenida san martín 766 teléfono 353 4960 371 super competición taller de motos particulares y de alta performance con la dedicación que nuestros clientes se merecen carlos supertino el hombre que más sabe de motos en bulevar moreno esquina alem hernando celular 353 4 115 243 en el comienzo del programa le hablábamos de preparadores y gente que trabaja a nivel nacional que está en el turismo de carretera que este fin de semana viajó a Viedma me hice un trabalengua con las dos B cortas seguidas y hablábamos en la mañana de hoy con el amigo Darío Casino de la ciudad de Chacabuco integrante en algún momento y ahora nuevamente del equipo de preparación de motores ahora del conocido Luis Patita Minervino Darío Casino hombre fierrero por excelencia de la ciudad de Chacabuco el gusto grande de tenerte en los micrófonos derrapando por primera vez ¿cómo andas? ¿qué tal tu mañana? hola Carlos muy buenos días para vos y para toda tu audiencia bien bien ya estamos de vuelta preparándonos para la próxima bueno le contamos a la audiencia que dejaste por el momento de ser comisario deportivo de categorías regionales y provinciales para pasar a trabajar un poco como la mano derecha de tu amigo y vecino Luis Patita Minervino en la preparación de los motores ¿es más o menos así? sí sí más o menos es así Carlos siempre estuve ligado al automovilismo desde los comienzos con Patita en el Formula Renault en el Formula 2 y los principios del turismo carretera y bueno después de largo tiempo volvimos otra vez de vuelta como quien dice al primer amor así que estamos ahí en el equipo de Patita Minervino si te da el elegir bueno ya elegiste ¿no? la respuesta como que está dada lo estás haciendo pero digo si te darían elegir entre seguir como comisario deportivo y estar en un equipo de turismo de carretera la respuesta como que ya está ¿no? elegiste turismo de carretera sí mirá o sea lo que viene a ser la parte motor todo lo que sea es lindo pero bueno ya en el TC tenés un nivel la verdad que espectacular sin desmerecerlo que es por supuesto un zonal pero bueno elegimos el TC porque me conviene más primero monetariamente y después que bueno como para cambiar un poquitito porque hace varios años ya que vengo en los zonales bueno lo primero debe ser un poco lo más importante seguramente la parte económica pero yo entiendo cambiar un poco además la responsabilidad de ser comisario deportivo que no es poca cosa en un campeonato como es el de Fedenor con tanta cantidad de participantes por lo menos Darío qué motores está haciendo Patito este año sabemos que bueno había vuelto a ser motores que hacía del TC Pista del Mouras en algún momento creo que no sé si este año tienen alguno también del turismo de carretera pero llevaron varios motores a Viedma sí actualmente arrancó el año con el Teti Mancuso el hijo de Oveja Mancuso en el TC Pista Mouras que debutó y salió quinto la primera carrera y bueno a Viedma fuimos con Matías Canapino en el TC Pista y en el TC sigue como el año pasado con Juan Manuel de Berlín buen piloto el Mago seguramente lo van a hacer andar creo que está con el equipo del Laucha Campanera el Mago como venía estando buen trabajo del Teti sin dudas te pregunto dos cositas sobre él y vos ya que lo tenés también ahí en la misma ciudad por un lado por qué la elección de hacer el Pista Mouras y no el Mouras directamente como está habilitado por ser el campeón bueno bicampeón en realidad de la Fórmula 3 Metropolitana y por otro lado bueno esperemos que este resultado le ayude a sumar auspiciantes porque se veía bastante blanca la Chevy del Teti si bueno con respecto al Mago Berlín sigue con la estructura del Laucha Campanera con lo que respeta Matías Canapino sigue con el Sporting y bueno Esteban Mancuso si como decimos blanca de publicidad fue un poco eso también lo que pasó que los números cambiaban un poquitito entonces decidió el papá decidió hacer eso porque no no tenía la posibilidad de ir un poquitito más arriba como quien dice aparte el dueño del auto quiere que corra en esa categoría no sé por qué pero bueno eso son intimidades de ello perfecto perfecto la estructura de Patita si alguien más aparece y le dice bueno viste como es esto que el motorista es el primero que vuela y por ahí le puede aparecer algún otro cliente más en este comienzo del año por la mitad le permite a ustedes hacer algún otro motor más o con esos tres como que ya estarían no mirá supuestamente por lo que estuvimos hablando con Patita antes de empezar el año las puertas están abiertas para todos inclusive ahora está haciendo un motor para la Marisierra un Chevrolet de los viejos los varilleros que lo tiene que entregar ya la semana que viene así que no no las puertas están abiertas para todo así que esperemos que sigamos teniendo trabajo en lo que respeta este año firme ya están esos tres pero bueno como decís vos viste el primero que vuela es el motorista pero no no tienen muy buena onda están muy conformes con los motores los motores se entregaron el día lunes el martes ya estaban roleando cada cual en su rolo tanto el de Canapino como el de Berlín y se quedaron muy conformes con el rendimiento que se mejoró un poquitito con respecto al año pasado Darío a vos te gusta manejar y de hecho lo haces a diario por tu trabajo particular bueno bien de ahí vuelta manejaste vos la próxima Neuquén bastante más lejos otra vez en la ruta y con kilos de motores atrás o vos no manejas ahí van las cosas en un camión como es no si el chico que hace ya como veintipico de año que está con con patita maneja maneja él también así que compartimos ahí nos mandamos unos 300 kilómetros más o menos cada uno compartimos manejando y ya te vuelvo a repetir los motores se los llevan los rolean ya van puestos en los autos los motores lo que tenemos que hacer nosotros cuando terminan las carreras sacar los motores y traerlos más allá del motor que se lleva de repuesto así que bueno ese es el trabajo que tenemos más allá de manejar en la ruta como decís vos después sacar los motores y si hay algún problema por supuesto en los motores tratar de solucionarlo vamos con una pila de repuesto arriba por si pasa algo encendido bomba de aceite bueno montones de repuesto que se pueden llegar a usar si pasa algo Darío el gusto grande de estar en contacto con vos de tener este diálogo para nuestros oyentes y conocer un poco más todo este trabajo que hacen en el equipo de un ídolo de Chevrolet en turismo de carretera como es Patita Minervino ahora en su faz de preparador ya desde hace varios años que comenzó a tener el gran campanazo cuando lo hizo ganar el campeonato del pista creo que fue si no estoy equivocado Agustín Canapino así que bueno realmente muy importante gracias por tu tiempo un gusto grande de tenerte en nuestros micrófonos y bueno como siempre digo el micrófono abierto para quienes quieras agradecer o saludar o lo que quieras agregar bueno Carlos muchísimas gracias a vos a toda tu audiencia y bueno como siempre escucho escucho el programa muy bueno seguí metiéndole como siempre para adelante y bueno estamos en contacto como siempre un abrazo grande Carlos y gracias Darío Casino de la ciudad de Chacabuco Viejo Tala SRL concesionario oficial de tractores Pauni cosechadoras Basali y Dos Roque consúltenos por toda la línea de créditos en pesos para todas las marcas contamos con stock permanente de respuestos originales y servicio técnico especializado y ahora en Viejo Tala somos SKF AgriStore único centro de distribución agrícola de toda la gama de productos SKF y PIR consúltenos por presupuestos para la próxima campaña de reparación Viejo Tala SRL en la esquina de Boulevard Moreno y Belgrano Hernando teléfonos 0353 4962 995 o 4962 801 Viejo Tala siempre junto al amigo productor Servino Servino Dísel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección Dísel bombas inyectoras Common Rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al Dísel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353 4960 465 AgroArg SRL una empresa con visión de futuro apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras Federico y Luciano Meistri en el karting provincial AgroArg SRL El equipo Williams estrenó decoración nueva al presentar su auto el FW44 para esta temporada de Fórmula 1 lo realizó este martes 15 de febrero y el auto realmente no tiene similitud en cuanto a los colores a lo que era el auto anterior la escudería con sede cerca de Silverstone débil sus nuevos coches y colores antes de lo que serán los test invernal en Barcelona que se realizarán en unos días la escudería británica organizó este martes esa presentación la segunda desde la venta del equipo al fondo de inversión Darlington Capital en el verano del 2020 y la primera especialmente luego de la muerte de Frank Williams el pasado noviembre todavía equipado con la unidad de potencia suministrada por Mercedes el nuevo William fue presentado en emblemática fábrica de Grob en presencia del director del equipo Josh Capito y de los dos pilotos titulares Nicolás Latifi competirá en su tercera temporada consecutiva acompañado por Alexander Albon que vuelve a la Fórmula 1 como reemplazo de Josh Russell tras una temporada sabática como reserva de Red Bull en que fue mentor de Yuki Sonoda piloto de Alfa Tauri William también renueva su decoración el equipo británico anunció el lunes la llegada de Duracell como nuevo importante patrocinador a largo plazo que aparece en la zona de la cabina a la altura de la pierna de los pilotos el color azul predomina ahora aunque en diferentes tonalidades a lo largo del monoplaza donde también se notan escasos patrocinadores desde que cambió de propietarios un año y medio William ha pasado por un periodo de gran reestructuración sobre todo en el departamento técnico donde se han contratado varios nuevos directivos el FW44 es el primer coche de Fórmula 1 diseñado bajo la dirección de François Javier de Maillón mientras que la introducción del nuevo reglamento técnico ofrece una esperanza importante para la recuperación del equipo Williams completó el 2021 su mejor temporada del año 2017 después de haber salido tres años consecutivos últimos el equipo terminó octavo en el campeonato de constructores e incluso volvió a subir al podio en el gran premio de Bélgica aquel acortado por el clima en agosto que hizo además ya se lo vamos a contar que cambie el reglamento deportivo de una carrera de Fórmula 1 para esa clase de eventos estaba todo dado para ganar la carrera largaba en punta había hecho una serie rápida había tenido un muy buen fin de semana pero en el momento mismo de la largada Alejo Cravero el piloto de Colasso tuvo un problema que él va a contar y de allí algo le adelantamos ayer ya le dijimos lo que era pero mejor dejamos que lo cuente él y de ahí en adelante después de ese problema cómo se desarrolló toda la final en el sudamericano de Olavarría para el piloto de Colasso hola a todos bueno pasó la fecha de Olavarría la verdad que no terminó como esperábamos lo que fue el sábado que hemos puesto tres en la clasificación y bueno ganamos la serie y el día domingo se complicó todo después de una mala largada mía la arregla tercera bueno después teníamos un buen ritmo nos empezamos a ganar de poco y bueno en la última vuelta me tiro para hacer a otro piloto nos terminamos rozando y bueno quedo en el puesto 13 la verdad que una lástima porque tenemos auto para pelear por la victoria pero bueno solamente puedo pedirle disculpas a todo el equipo porque teníamos auto para ganar y bueno no se dio ahora pensar en la próxima les mando un saludo grande a todos los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita conseguir toda la línea de lubricantes Puma en cooperativa agrícola La Vencedora agente exclusivo de Puma Energy Mecánica Carregio Tecnología de Punta Taller Computarizado Mecánica en General Lubricentro acompañando a su piloto Carlos Falvo en el Turismo Nacional Histórico Cordobés Yo les comentaba en el programa de ayer y también creo que en el comienzo del de hoy sobre sobre este chico que es muy joven que es muchas veces campeón provincial cordobés de karting tanto en tierra como en asfalto y también en los campeonatos zonales que se subió un fórmula ya pero mejor dejemos que lo cuente él que nos explique cómo es esto cómo van a ser las pruebas bueno todo todo mejor lo cuenta él que ya hace rato que está en esto y habla muy bien Diego Garay el piloto de Ulnes quisimos arrancar la nota en la mañana de hoy con este piloto múltiple campeón y me dice esperé un ratito que me estoy haciendo la radiografía la placa de tórax para la licencia de este año este año todavía va a ser karting después hablamos para adelante pero bueno qué categoría de karting vas a ser después de salir campeón en todas las que corriste Diego Garay cómo te va buenos días hola Carlos cómo andás buen día y este año vamos a estar participando en el asfalto y el provincial en la categoría 150 menos bueno bárbaro nos vamos a estar viendo todos los fines de semana los fines de semana que corras claro está porque vamos a estar haciendo los relatos de todo eso un placer va a ser realmente tenerte así pero hay algo pero hay algo que está ahí dando vueltas no más allá de hacer 150 asfalto te vi arriba de un fórmula se te veían los pelos nomás es como que te sobra auto y te falta edad para correr todavía en fórmula pero bueno van a ser unas pruebas este año hubo contacto con un equipo importante como es el de Aymar podés contarme un poco cómo vino todo y mira nos dieron una mano con el presupuesto y vamos a hacer algunas pruebas en todo el año cada un mes en el fórmula pero la verdad que me queda muy grande el auto pero le vamos a dar con todo para el año que viene bueno bárbaro me alegro Diego contale a nuestros oyentes qué edad tenés porque creo que reglamentariamente hasta los 15 no sé si los 15 ya cumplidos o dentro del año calendario pero hasta los 15 no podés correr en fórmula pero si vas a estar probando todo este 2022 por lo que vos me decís y creo por lo que me informaron que también parte del 2023 porque todavía no podrías correr oficialmente si estarías haciendo pruebas oficiales es así y recordame cuántos años tenés y qué día los cumplís digo más que a mí para que lo sepan los oyentes que te escuchan esta voz de chico todavía y ya se sube en fórmula y yo tengo 13 años y a partir de los 14 yo los cumplo el 23 de agosto yo no podría correr porque se puede correr a los 15 pero a partir de los 14 ya puedo hacer las pruebas de los viernes oficiales con otros chicos si todo anda bien y depende de los resultados de las pruebas claro claro eso es muy importante pero además vos tenés muchísimos antecedentes y eso sin duda que debe empezar en el momento de que te permitan pero bueno si podés hacer las pruebas de los viernes ya realmente es muy pero muy importante dijiste le vamos a dar con todo no es como que te sentiste realmente cómodo no qué sensación tuviste vos que corriste toda la vida en karting cuando te subiste al fórmula te pareció grande te gustó enseguida contanos es muy lindo es muy seguro te sentís cómodo tiene vista muy linda y es muy cómodo el auto y muy lindo bárbaro ya tendremos tiempo de hablar un poco más para todo eso pero bueno si te gustó y te sentiste cómodo realmente es importante bueno concretamente arranca el karting de asfalto que es lo que vas a hacer este año contame con qué chasis vas con qué motorización quién te atiende más allá de que sabemos que papá Matías está siempre encima como cómo te está armado todo lo tuyo para este año para dejar definitivamente la tierra y pasar al karting de asfalto estamos con el chasis MGK de los Magnantes motor del Tito de Luciano Álvarez y bueno mi papá siempre dando una mano pero vamos a intentar hacer firme el asfalto y vamos a ir por el campeonato la idea que es las 12 carreras de este año las 4 de Río Cuarto las 4 de Cabrera y las 4 de Carolla sí, sí esa es la idea y bueno darle firme e ir a probar todo lo que más se pueda para después los resultados se vengan más fácil pero vamos a dar lo mejor y ahora el sábado corremos así que bueno vamos a ver cómo andamos Diego nos estamos viendo el sábado en el cartódromo del Autódromo de Río Cuarto saludo grande para vos y un abrazo grande a toda tu familia bueno Carlos muchas gracias por la nota y nos estamos viendo el sábado saludos Diego Garay múltiple campeón cordobés de karting en tierra y en asfalto apuntándole como él le dijo ya de acá dos años poder correr en fórmula una vez cuando era chico me acuerdo que mi papá me mandó a pagar la boleta de la luz cuando llegué al lugar donde se pagaba la boleta me acuerdo que vendían una rifa era para una camioneta hermosa en ese momento dudé y al final me decidí con la plata de la boleta de la luz compré una rifa para la camioneta me acuerdo cuando llegué a mi casa y se lo conté a mi papá se reenojó me mandaron a dormir sin comer pero al otro día suena el timbre cuando abrimos la puerta había una camioneta en la puerta me olvidaron nunca de la cara de mi papá era la camioneta de la compañía de electricidad que nos venía a cortar la luz para una pausa Peugeot está cerca de decidir si correrá Le Mans en este año 2022 la escudería francesa decidirá en las próximas dos semanas si correrá con su nuevo coche el 9x8 en el campeonato mundial de resistencia en las 24 horas de Le Mans en junio Jean-Marie Finot jefe de deporte del grupo Estelantis del que forma parte Peugeot dijo que la decisión se tomará antes de que se publique la lista de inscriptos para la ronda principal del WEC que se celebrará 11 y 12 de junio la lista de inscriptos de Le Mans se publicará a fines de febrero o principios de marzo así que tendremos que tomar nuestra decisión dijo Finot él no dio ninguna indicación sobre el camino que está tomando Peugeot Espora al planificar la temporada que se avecina para su hipercar de Le Mans que se perderá el inicio de la temporada del WEC en Sebring el mes que viene será una decisión difícil porque a todos nos gustaría correr lo antes posible pero como el coche se congelará en cuanto a las especificaciones en cuanto esté homologado sería una locura arriesgar demasiado y pagar el precio durante 5 años un organizador de Le Mans y promotor del WEC el Automóvil Club del Oeste ha confirmado que espera publicar la inscripción de 62 coches para las 24 horas el 28 de febrero o el 1 de marzo las inscripciones para la carrera se cierran el 22 de febrero o sea que bueno tiene una semana para decidir Peugeot el equipo francés confirmó su intención de competir en la segunda ronda del WEC en el año 2022 que será en Spa el 7 de mayo en caso de tomar la decisión de ir a Le Mans porque eso es su obligación Finó dijo que solo se había enterado de la exigencia de la exigencia del WEC comunicada en enero de la necesidad de disputar Bélgica si quería correrle más gracias a los medios de comunicación pero tanto él como Olivier Jansony director técnico del programa WEC de Peugeot sobreallaron que Spa forma parte de su planificación desde hace tiempo es algo que siempre hemos dicho si queremos correr Le Mans tendremos que correr Span dijo Jansony entendemos el principio de esto establecer el equilibrio de rendimiento para Le Mans conlleva esa prueba Peugeot realizó su segunda prueba en pista con el auto en Paul Ricard la semana pasada pero no ha revelado el futuro calendario de desarrollo del coche pero Jansony dijo que el prototipo volverá a hacer pruebas antes de tomar la decisión lo fundamental dijo es la fiabilidad y lo que se fue dando a conocer de a poco son los pilotos que estarían en ese auto ya que mucho se habló del equipo y del auto pero no se había hablado de los pilotos 5 de los 6 estuvieron presentes en el test de Paul Ricard entre el martes y el jueves de la semana pasada y allí entonces se pudieron conocer Kevin Magnussen y Michael Jensen dieron sus primeras vueltas en el circuito con el auto compartiendo la conducción del coche en solitario con Paul Dirresta Lloyd Dubac y Gustavo Meneses que también estuvieron presentes cuando se hizo la prueba en Aragón Jeremy Bernier y el piloto de pruebas y simulador James Rossiter no estuvieron en Paul Ricard pero de uno de ellos dos yo me inclino por el lado de Bernier saldría el sexto piloto o sea el tercer piloto del segundo auto de Peugeot veremos que decisión toman los franceses Ciadis materiales todo para la construcción áridos ladrillos hierro cemento todo en plomería sanitarios griferías revestimientos aberturas y pinturas más de 50 años acompañando tus proyectos con un asesoramiento de excelencia y materiales de calidad al mejor precio repartos por toda la zona estamos en avenida san martín 766 teléfono 353 4960 371 viejo tala srl concesionario oficial de tractores pauni cosechadoras basali y dos roque consúltenos por toda la línea de créditos en pesos para todas las marcas contamos con stock permanente de respuestos originales y servicio técnico especializado y ahora en viejo tala somos skf agristor único centro de distribución agrícola de toda la gama de productos skf y pir consúltenos por presupuestos para la próxima campaña de reparación viejo tala srl en la esquina de bulevar moreno y belgrano hernando teléfonos 0353 4962 995 o 4962 801 viejo tala siempre junto al amigo productor servino diésel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel bombas inyectoras common rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial bosch y delfi servino nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria bulevar moreno 395 hernando córdoba teléfono 0353 4960 465 465 0353 0353 ahora en el programa 15 de febrero promediamos el segundo mes del año y un día como hoy del año 1902 Osmobile publica el primer aviso comercial esta fábrica de automóviles publicó su primer anuncio en el programa Saturday Post Randall Hoff era el director podríamos decir de marketing en ese momento si bien la palabra prácticamente no existía y no fue ajeno a las innovaciones en el campo publicitario un año antes había enviado a uno de sus ayudantes Roy Chapin en un viaje desde Detroit a Nueva York en un Old Runabout del año 1901 con la cobertura de los diarios más importantes a pesar de la ausencia de las carreteras adecuadas estaciones de servicio talleres de reparación 9 días y 1280 kilómetros recorridos Chapin llegó al hotel Ubaldo Saftoria en un año la empresa Hall con esas ideas promocionales aumentó sus ventas del modelo Runabout de 425 a 2500 unidades y después con la publicidad en los periódicos las ventas anuales saltarían otros 100% de 2500 a 5000 o sea que haciendo publicidad en los diarios que era lo que había en esa época y no mucho más en menos de dos años pasaron de vender 425 a vender 5000 autos durante un año calendario año 1937 un día como hoy fallece Vicenzo Lancia palabra que en español quiere decir Lancia el nombre perfecto para una marca cuyo llevar el de batallé como él decía ha sido de hecho elegancia y retos tecnológicos pero Lancia es el nombre de una persona Vicenzo Lancia el pionero y el soñador de autos el conductor el inventor el empresario había nacido en Fovelo en Balcesia el 24 de agosto de 1881 entre las montañas del Piemonte y Suiza su padre el caballero Giugiepe Lancia era dueño de una empresa de alimentación el joven Vincenzo tenía un futuro como abogado sin embargo cada otoño los Lancia dejaban su villa y se trasladaban a su residencia en la ciudad de Turín en la calle Corzo Vittorio Emanuele el patio del elegante edificio del siglo XIX lo ocupaba una bicicletería y taller de coches pequeños la fábrica de velocidad de Vituré automóviles Giovanni Seirano en ese taller en el patio de su casa cambió la vida de Vicenzo Lancia bueno sería largo hablar de todo lo que hizo Lancia se asoció con Seirano y construyeron el primer automóvil en 1900 ingresó a FIA en 1906 fundó su propio taller bueno Lancia que lamentablemente en este momento está bastante complicado económicamente y no tiene un buen producto de punta para vender dentro de la gran competencia de Europa venimos al país año 1973 el TC corría en Mar del Plata y triunfaba Oscar Galvez dos series sobre diez vueltas cada una y una final sobre quince vueltas equivalente a 39 kilómetros solamente diecisiete volantes inscritos ganaba Oscar Galvez segundo Julio de Voto tercero Carlos Firpo cuarto Facchini quinto Tirabazo sexto Daniel Musso séptimo Andrés Melino octavo Cris Pulo Villanueva Lorbeno Leonardo Oribelli décimo lugar para Helio Tomieto en el ochenta y dos debutaba la categoría del cap del club argentino de piloto y comenzaban las transmisiones televisivas que siguen hasta el día de hoy del automovilismo con muchísimos cambios pero ese día arrancaban por canal siete con continuidad antes solamente se hacían algunas carreras sueltas en Buenos Aires fue en Balcarza aquella primera carrera la ganó Guillermo Quilin escoltado por Juan María Traverso y el tercer lugar en el podio fue para el vallense gran piloto Juan Alberto Balassiani desafiando el esceticismo de mucho y las críticas de otros quedaba conformada la categoría del club argentino de pilotos una monomarca con las cupetas un 2.80 y una potencia de 170 HP con pequeñas reformas aerodinámicas básicamente la trompa desarrolladas ¿por quién? por Tulio Crespi el que siempre está Carlos Pagueti fue el manager se convocó a los principales protagonistas del momento sumando a glorias del automovilismo en el 98 corría el Top Rey en Pinamar aquellas competencias en la apertura entre la rotonda de Pinamar y la siguiente por la autopista 2.150 metros ganó Diego Ventín con un BMW segundo el Gurí Martínez y tercero Luis Miraldi en la segunda carrera ¿se acuerdan? se largaba con gris invertida venció Gabriel Rayes con un Renault Clio William segundo Luis Di Palma con un Honda Prelude y tercero Juan Pablo Rayes con un Clio William hoy es el cumpleaños de Jorge Serafini que nació en el año 1946 en La Plata luego se radicaría en Las Flores donde debutó en el automovilismo deportivo con un Decarlo 700 en el año 1966 en la Nexo J estuvo en la misión argentina en Europa fue campeón argentino con un FIA 128 y ABA en el año 1980 en Turismo Nacional y es recordado también por aquel debutó con un R18 en el Super en el TC2000 en aquel momento el Super es ahora pero bueno recordado decía por aquel Coupé Fuego que construyó el mismo y ubicó el volante en el centro para una mejor distribución de peso tal vez fundamentado en su profesión ya que Serafini era arquitecto hoy cumpleaños también Gustavo Donadía hombre de Chacabuco creador de los chasis de PAC nació en esa ciudad del centro oeste de la provincia de Buenos Aires desde joven abrazó la pasión por los fierros no tenía 18 años con un grupo de amigos iniciaron el primer proyecto diseñar y construir un auto de fórmula al año siguiente inició sus estudios en la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires y en el 73 terminó el auto de fórmula 4 con el cual compitió en esa temporada en el 75 de Guiri se fija en él el experimentado y citó a su piloto le encarga un chasis de fórmula 2 nacional y de esa forma nací el de PAC con el que compitieron durante 1976 logrando buenos resultados y consiguiendo un triunfo bueno primero hizo el auto y después estudió Ingeniería un caso al revés de lo habitual pero bueno ese era Gustavo Donadío Victoria Argentina en la Baja Rusia el conjunto hispano-argentino formado por Fernando Álvarez Castellano con José Díaz venció en la clasificación de la Copa Mundial FIA de Bajas esto comenzó el fin de semana anterior y los argentinos el español radicado en España en realidad y en la vellante cordobés sumaron todos los puntos de la clasificación mundialista quedamos segundos en la general pero por el mundial primero porque el auto que terminó delante solo corre por el campeonato nacional ruso por lo tanto no llevamos todos los puntos de las etapas y de la general dijo Álvarez Castellano la única carrera que se disputó sobre piso nevado quedó en manos del local Vladimir Valdivay con un mini pero la categoría lo tiene realmente en los puestos de arriba y en este caso tanto para la general como para el campeonato ruso y el mini llegó primero en la clasificación general de autos seguido por la Toyota Hilux de Yacet Alraghi una destacada actuación de la rusa Nastasya Nifontoba en los vehículos de la T3 pero como decíamos el madrileño radicado en Luján no era rival por el torneo intercontinental de la rusa que ya que solamente corría por el campeonato local la carrera ha ido bien algunas secciones han sido muy rápidas otras con muchas curvas a veces el frente del auto se vuelve más inquieto y se vuelve resbaladizo para nosotros en la nieve no es fácil encontrar el ritmo adecuado frente a los rusos que están acostumbrados a ese tipo de pisos relató el piloto sobre las condiciones tan diferentes que propone una competencia en nieve con automáticos angostos respecto de clavos para adherirse al terreno está muy bueno pero hay muchos rusos rápidos aquí que están acostumbrados no creo que todos continúen participando en la Copa del Mundo por lo que es importante para mí obtener la mayor cantidad de puntos concluyó el hombre que tiene su empresa radicada en Puerto Madryn en cuanto a la logística debido a que la segunda fecha se corre esta misma semana pero en Jordania fue necesario repartir las fuerzas en equipos en cada sede así Fernando y José corrieron a Baja Rusia con un vehículo propiedad del Sub Racing y ya viajaron hacia Arabia para subirse a otro UTV del mismo equipo el que fuera manejado por Chaleco López en el último Dakar con mucha más información con lo que se viene para este fin de semana en el comienzo del karting en el kartódromo del autódromo de la ciudad de Río Cuarto en un año que parece que va a tener mucha actividad en asfalto tal vez más que en los circuitos de tierra eso se verá ya en el transcurrir del año con mucha más información de lo que se viene para Suecia de lo que se viene para el Canab de todo lo que pase a nivel nacional e internacional con la tercera fecha del Mouras con más notas de protagonistas de la carrera de la Boulaye y también nota con un protagonista nacional que hizo podio el pasado fin de semana en Viedma y la información la previa de cara a esto lo más importante de la región que será el comienzo del karting sobre asfalto en Río Cuarto como le decíamos nos vemos mañana 19.30 hora por la FM 2000 de Hernando cuando sea la edición número 198 de este programa que se va por nombre Derrapando finalizamos la presente edición de la información del mundo del deporte motor gracias por acompañarnos será hasta el próximo programa FM 2000 la radio que siempre está